aparcado aparcado chao chaparro que pasa que me he repado que pasa nada 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 que no me lo esperaba como tenía usted ese pelito bueno ya crecerá un par está bien para sanar puntas claro claro y está un poco agobiado ya la verdad y la raya en medio es porque me gusta me da personalidad qué pasa jesús de verdad pero pero también digo para que frenar el tiro no para ponerlo en un ladito por esa vez la paso cuando se tomeo cuando se tomeo que usted ha mirado el móvil todo el día y qué tal cómo está ahí pendejo la máscara pues digamos que hemos tenido que ir a por los angelitos y usted cómo se llama compa que no le he preguntado yo soy cair que él pues encantado yo soy chapo tanto chapo bueno nuestros hijos de aquí a la derecha no sobre ni con familia somos familia futuras generaciones el futuro del barrio no hay pues si se encabronan también algún chaval con la gente también se duro a algunos que todavía están ahí madurando me cuesta pero sí poco a poco ya que estamos voy a ser papelito la vida sí hombre presentaos todos y así os voy conociendo por si sube por ahí yo soy os elito o un padre os elito heredia o chaparrito acá el chaparro y el chaparrito porque no dicen su nombre dicen los motes y yo y yo tengo la costumbre de presentarme yo tengo la costumbre de presentarme y en plan de decir mi nombre y apellido y eso y eso es cagarla perdona pero hemos tenido ahí una pequeña costumbre cabrón yo lo he acostumbrado tío el politono pues es el politono del móvil pero si me sale igual para que me está apuntando apoye bien la espalda en el suelo déjese rodar vale usted usted sabe usted sabe que me llaman el amazon porque por el paquete eso te eso te llaman durante el resto del año pero en halloween te llaman fantasma no también me dice el trípode guarda eso que hay ciclistas hombre buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes que soy rollo familia jonki o algo de eso nos gusta el espiza todo y un colo que hago un ibuprofeno por las mañanitas entiendes eso te quita de cabeza y todos los dolores vaya te quita todo te dan ganas de estudiar cada vez que te tomas eso yo soy la madre de aquí de jimmy y este es mi padre y el otro es mi tío a tu padre tu tío y tú y jimmy tú qué edad tienen pare yo tengo 22 22 y por qué tenéis un deo como familia ve pues ahora somos como la pues como el agua así como dos gotitas de agua no me llames dado a ausín de dos lo que te hace la típica usted sabe no no es que es niesta parece niesta tuvo en el 2013 te lo digo ya no te lo decía a ti que se lo decía que para un purga un parque en el parte de la playa mi puto sobrino las cosas en el sur pensamos primero ok vamos a hacer una cosita el respeto nos lo pasamos por el forro de los cojones sí la verdad pues con nosotros no escucha la cosita neno y yo con vosotros nos podemos llevar bien pero es que el respeto en la zona del piene no pasos no no te falta calla para correr conmigo un pique un pique no de acá ya me tocaste la polla ya aquí al final 3 2 1 a la verga me cago dios también por otro lado me consuela que él se fue a la tumba diciendo que no tenía ningún arrepentimiento por nada y es por decir si él se fue tranquilo ya ya valió como yo soy el que te va a quedar en vida y por algo de rencor y odio pero él no está bien igual pues seguimos no estoy esperando que nos carguen a tiro pero que eso que ya está que no te rayes que ya ya da igual mirar por acá por vaimbo aparcamiento el galaxy qué tipo de coche es joselito vale pues yo no sé a qué exactamente es un turismo si se lo enseñamos y cómo se le da a conocer bien yo conducí y dice madre mía pero no se te asista a mí madre mía fete no pares conducí yo, conducí vaya dejo de la boca para arriba todos que quieran venir para arriba y yo este es quien voy no sé me vale verga el que sea voy 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 es la parcela tarde perro ah wey que va a ustedes pasando tu puta madre perro tu puta madre creía que pasaba entre los dos eh creía que pasaba entre los dos eh creía que pasaba entre los dos eh dijo mecánico no me ha mandado aquí esto este este circuito es toda la derecha verdad sí toda la derecha así es vale vale yo creo que vamos a ir a suerte a ver quién sale primero o segundo respetamos la primera curva y ya vamos tirando todos si luego se van estampando la mitad esto va a que son ¿y por qué no lo hacemos a la Torion? en plan quiere decir que no intentamos respetar ¿sabes? en plan nos ponemos todos en fila y vamos saliendo si pero imagínese yo que se pues cojo un papelito cojo un papelito claro viene más todavía agarro un papelito pues el primero usa ahí porque este es diferente negro ¿sabes a quien te parece? ¿te acuerdas de un juego que había de una escuela para play 2 tío? si es verdad el... ¿cómo se llamaba? el bully el bully ese tío sí que tenía un tirachilinas y le veía las plagas a las pavas juegazo ese ese juegazo eh Ampare ya te digo tío me tenían que haber sacado el segundo ¿tienes experiencia? hombre pues claro si yo soy taxista Ampare ¿eres taxista? claro claro pero tú que edad tienes 16 ¿cuántas? 16 joder pues das canijo tío con 16 años ¿cómo quieres que esté Ampare gordo? a lo menos tú eres un gordo con 16 yo no tío te digo una cosa yo con 16 pegaba unas hostes como pares ¿sabes? ya bueno habré que verlo también te digo bueno está el niño amenazando ¿sabes? no te ha amenazado solo digo que habré que verlo Ampare que... ¿sabes? ay 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 y seguro que era el típico al que te pegaban o algo ¿sabes? ah ¿qué? ah ¿qué tío? ah eh ¿qué? ¿tú tienes novia tío? si tu puta madre ¿qué dices? hombre ¿me estás aquí vacilando? te estoy preguntando gilipollas no llevo un rato ahí vacilando me quedé chiquitín me quedé chiquitín me quedé me quedé me quedé mi puta madre es mi novia Ampare tío relaja bueno tranquilito no me digas chiquitín no me gusta que me digas chiquitín no tranquilito tú tío relaja coño eres plan cariñoso eh tranquilo chico pero cuál es cuál es el circuito subete 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 tú a la derecha pésame caga un tubo muerto eh eh relaja joder toquete con chiquita de mierda vale ¿un coche o qué? espera 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 yo paré oh yo no soy tu paré ¿eh? ¿Quién da la salida? ¡Quién da la salida! Si el coche va a aguantar poco, imagínate ahora. ¿Dónde que hacer hacia el otro? ¿Quién da la trapo? No puede ser, no se la va a otro. ¡Todo! ¡Todo! ¡Vale! ¡Tío, con la puta ahí de mierda! ¡Yo, yo, yo! ¡No veas, cabrón! ¡Vaya guarro, tío! ¡Hostia, vaya LAN! ¡Me cago en los muertos del que me haya jodido el puto coche, puto retrasado! ¿Hago un bloqueo? ¡Yo voy primero, yo voy primero! ¿Pero para dónde fue? Por el que no hay ninguna ruta, Charito. ¡La derecha! ¡Hirma! ¡Hirma en tu cama! ¡Será mi noche! ¡Será mi día! ¡Mi estrella blanca!